¿Qué pasaría si el asteroide más grande golpea a la Tierra? ¿Qué tan a menudo ocurre que las rocas espaciales caigan sobre las personas? Solo se ha confirmado oficialmente un caso en la historia, aunque se han reportado otros incidentes, como el ocurrido el 30 de noviembre de 1954, cuando un meteorito de 4 kilogramos impactó en el techo de la casa de Elizabeth Hutch, de 34 años. La piedra rebotó en la radio y golpeó a la pobre señora en el muslo, dejándole un enorme hematoma. La probabilidad de que un meteorito tan pequeño golpee a una persona es muy baja, pero sucedió. Sin embargo, ¿qué pasaría si algo más grande impactara a la Tierra, como el asteroide más grande del Sistema Solar? Los científicos estiman que hay varios cientos de millones de asteroides con un tamaño de al menos un metro en la órbita de la Tierra en este momento. Todos los días, alrededor de 100 toneladas de pequeños granos de arena y piedras penetran en la atmósfera terrestre y se queman dejando una brillante estela. Unos 30 asteroides con una masa total de hasta 2.000 toneladas vuelan directamente hacia la atmósfera terrestre cada año, y ocasionalmente sus fragmentos caen a la superficie terrestre en forma de meteoritos. Los meteoritos más notables, con un tamaño de más de 20 metros, caen a la Tierra no más de dos veces cada 100 años. El último de estos cayó en la región de Chelyabinsk, en Rusia, en 2013. Los asteroides, que miden más de 100 metros, impactan aquí incluso con menos frecuencia, una vez cada pocos miles de años. Los asteroides más grandes, cuyas dimensiones superan los kilómetros o millas, chocan contra nuestro planeta una vez cada 100 años, pero en este caso se convierten en la causa de catástrofes globales y extinción de especies. Uno de estos eventos probablemente destruyó a los dinosaurios hace 65 millones de años. Si no fuera por los procesos naturales como el viento, la lluvia y la actividad geológica de la Tierra, nuestro planeta estaría marcado por cráteres similares a los de la Luna o Mercurio, que son evidencia de impactos de objetos espaciales. A pesar de que estos impactos no son solo fantasía, la llegada de grandes rocas espaciales es solo una cuestión de tiempo. Los científicos consideran que los asteroides más peligrosos son aquellos de al menos 140 metros de tamaño, la mayoría de los cuales se encuentran a no más de 7.5 millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, estos asteroides son difíciles de detectar porque reflejan la luz del Sol y vuelan a una velocidad de 36 kilómetros por hora, y para algunos de ellos la velocidad puede ser aún mayor. Incluso con la tecnología más avanzada, es difícil detener a tiempo a todos los asteroides. Uno de los candidatos más peligrosos fue el asteroide XF-11, que se acercó a la Tierra el 28 de octubre de 1997, a una distancia de 930.000 kilómetros, lo suficientemente cerca para poder ser observado con binoculares comunes. El tamaño del asteroide oscilaba entre 700 y 1.400 metros. Si algo hubiera salido mal y su curso hubiera cambiado directamente hacia la Tierra, la velocidad de colisión con la superficie habría sido de alrededor de 48.000 kilómetros por hora, creando una explosión equivalente a un millón de megatones. Si se hubiera quemado parcialmente en la atmósfera o se hubiera dividido en fragmentos más pequeños, un fragmento del tamaño de una casa de un piso que chocara a esa velocidad tendría una potencia comparable a la bomba atómica de Hiroshima, de alrededor de 20 kilotones. Una colisión de un asteroide del tamaño de un edificio de 20 pisos y con un ancho de más de 60 metros tendría una potencia cercana a la de las bombas nucleares modernas, de alrededor de 25 a 50 kilotones. La caída de 1997 XF-11 en la Tierra tendría consecuencias catastróficas. Si esto ocurriera, todo dentro de un radio de 8 kilómetros desde el punto de impacto, incluyendo estructuras de hormigón y seres vivos, serían incinerados. La potencia de la explosión sería de 50 millones de veces mayor que la bomba detonada en Hiroshima, convirtiendo en cenizas todo en un radio de 160 a 320 kilómetros. La explosión también levantaría una gran cantidad de polvo a la atmósfera, formando nubes que bloquearían la luz solar de la superficie de la Tierra, causando una repentina ola de frío. Si el asteroide golpeara el océano, se crearían enormes olas de más de 30 metros de altura que arrasarían todo en las costas cercanas. Ceres, que es un planeta enano y el objeto astronómico más grande del cinturón de asteroides, región del sistema solar que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter, que tiene un diámetro de aproximadamente 945 kilómetros, es un objeto mucho más grande y peligroso que 1997 XF-11. En un video creado por Discovery Channel, muestra el efecto de una colisión entre la Tierra y seres, que bloquearía un área bastante grande de la Tierra de la luz solar cuando llegara a la atmósfera. El asteroide impactaría en la Tierra y seres se adentraría profundamente en el planeta, creando grandes tsunamis. La colisión sería tan poderosa que los fragmentos de nuestro planeta serían expulsados al espacio, pero eventualmente volverían a caer a la Tierra como lluvia de piedra. La vida en el planeta sería aniquilada por un asteroide de 10 kilómetros que es casi 95 veces más pequeño que Ceres. Aunque es poco probable una colisión con Ceres en el futuro cercano, este experimento hipotético muestra la vulnerabilidad de la vida en la Tierra. Los científicos buscan regularmente formas de evitar una catástrofe similar, como cambiar la trayectoria de un asteroide o destruirlo en el espacio antes de que alcance a la Tierra. La NASA y SpaceX planean lanzar la nave espacial DART para colisionar con la luna del asteroide Didymos, con el objetivo de determinar si una pequeña colisión puede afectar la órbita de un asteroide. Lo más importante es que después del experimento, Didymos y su luna no estarán en la trayectoria de colisión con la Tierra. Aunque es poco probable que cualquier individuo muera a causa de un asteroide, a nivel planetario, la probabilidad de una colisión aumenta. El asteroide 2010 RF12 tiene la mayor probabilidad de impactar con la Tierra, con una probabilidad de 1 en 16. Aunque no es lo suficientemente grande como para causar un cataclismo global, hay muchas otras rocas gigantes en el espacio que pasan cerca de la Tierra. ¿Crees que la tecnología podrá protegernos completamente de estas colisiones en el futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos interesantes que vendrán más adelante.